Ha sido lo mejor que ha hecho el gobierno, apoyar al deporte, hoy este es un éxito. Una fiesta bien merecida para nosotros los chanteleños. Una alegría para los jóvenes, para que ellos puedan estarse concentrados en aquelas cosas del juego de béisbol. Claro que sí, no solo esto, sino muchas cosas que ha hecho la alcaldesa. Yo soy testigo de que haya hecho muchas cosas buenas para los Juegos Galpás. Este es un triunfo de todo el pueblo de Nicaragua, y del pueblo chanteleño, y del pueblo de Juegos Galpás principalmente. Más que la iluminación, nosotros hemos remodelado totalmente todo lo que tiene que ver las instalaciones de este estadio. Y esto es una inversión en lo que tiene que ver con el alumbrado de 7 millones de Córdoba. Y lo que tiene que ver las remodelaciones que se han hecho en lo interno, pues unos 3 millones de Córdoba. De manera que estamos hablando de unos 10 millones de Córdoba que se le está entregando el día de hoy esta alcaldía del Frente Sandinista al pueblo de Juegos Galpás. Estamos inaugurando la iluminación del estadio Carlos Guerra Molindres. Y el alfinado de la avenida de la gloria del béisbol de Juegos Galpás, Bayron Blandino Cruz. Gracias compañero y felicitaciones. ¡Un aplauso más fuerte! ¡Muchas gracias! ¡Viva Juegos Galpás! ¡Viva Juegos Galpás!